Una figura perfecta es posible con Body Evolution. Evolución y tecnología para una figura perfecta. Escultor corporal en crema. Uso de día. Fórmula enriquecida con activos de última generación, Body Fit y Unislim. Gracias a su acción, antiflacidez, ultra reafirmante, reestructura tu piel en esas zonas de mayor problema, tratamiento reductor corporal nocturno. Es de alto desempeño gracias a su fórmula de última tecnología, FITOSONIC, que actúa eficazmente reduciendo y modelando tu figura mientras duermes. Ayuda a reducir medidas de forma notable y la grasa en las zonas de la espalda, el abdomen y los glúteos, combatiendo también la molesta piel de naranja o celulitis. Para mejores resultados, aplícalo de forma simultánea, uno de día y el otro de noche, con masajes circulares hasta que tu piel absorba el producto. Pronto verás la diferencia.